Soy un pobre vagabundo sin hogar y sin fortuna y no conozco a ninguna de las dichas de este mundo voy sin rumbo por la vida si el dolor es mi condena ni el licor calma mi pena porque el amor es mentira no me importa lo que digan de mi corazón bohemio me emborracho porque llevo en el alma una tragedia y así voy por el camino que el destino me condena porque al fin seré la vida vagabundo hasta que muera no me importa lo que digan no me importa lo que digan no me importa lo que digan de mi corazón bohemio me emborracho porque llevo en el alma una tragedia y así voy por el camino que el destino me condena porque al fin seré la vida vagabundo hasta que muera no me importa lo que digan no me importa lo que digan no me importa lo que digan si me aveco y así voy por el camino y así voy por el camino